Música Muero por mirarte solo una vez Aunque yo sé que tú no me quieres ver No sé en qué momento pasó Es que algo de ti me enamoró Y te pido perdón si es que te fallé Para ti con amor Te escribí esta canción para hacerte saber que te quiero Con las fuerzas de mi corazón confieso te deseo Como no te imaginarás No sé si me comprenderás Espera una oportunidad Y sabes tu necesidad chiquitita Estás escuchando lo más nuevo y lo único Estás escuchando lo más nuevo y lo único Solo aquí con un DJ Creí que el amor sería pura felicidad Y ahora veo la triste realidad Y es que a diario me pongo a llorar No sé en qué momento pasó Es que algo de ti me enamoró Y te pido perdón si es que te fallé Para ti con amor Es que te haces Es que algo de ti me enamoró Es que yo no me enamoró Es que yo no te quiero Es que yo no me enamoré Con las fuerzas de mi corazón confieso te deseo Como no te imaginarás No sé si me comprenderás Espero una oportunidad Gracias por ver el video